... ...hoy en Canal 10 Televisión nos venimos hasta la capital de la isla... ...vamos a hablar de activismo y vamos a hablar de animales... ...entrevistaremos a Cristo Gil... ...que es el presidente de la brigada animalista Orión... ...él durante la pasada noche buena se encerró en una jaula... ...de un refugio de animales para pasar la noche buena... ...como los perros que habitualmente habitan en estos lugares... ...además tiene un mensaje muy claro que darnos... ...no adoptemos sin ser conscientes de la responsabilidad... ...que conlleva convivir con una mascota. Cristo Gil, activista, muchas gracias por atender a Canal 10 Televisión... ...muchas gracias a ustedes como siempre por invitarme. Muy bien, Cristo, has vivido una experiencia... ...no sé cómo calificarla, una experiencia yo creo que... ...pedagógica para el resto... ...durante la pasada Navidad, durante la pasada noche buena... ...¿qué podrías contarnos sobre esto? Bueno, Eduardo, ha sido una experiencia inolvidable... ...vale, porque... ...el hecho de compartir... ...lo que muy pocos pueden compartir... ...que es la... ...la tristeza, soledad... ...indiferencia... ...de estos animales... ...ha sido... ...es una sensación inexplicable, ¿no? De verdad, pasar por muchos procesos durante la madrugada... ...ya que me levanté como... ...cuatro o cinco veces aproximadamente... ...eh... ...no me... ...no me imaginaba, ¿no? ...que... ...que fuera a tener esas sensaciones... ...que tuve... ...pero... ...me quedo con la experiencia vivida y con... ...y con la... ...la intención, ¿no? ...que al final es... ...concienciar a la gente... ...que se... ...se den cuenta de que los... ...los animales son seres sintientes... ...que no son peluches, ¿vale? ...y precisamente por eso lo quise hacer... ...el día de Nochebuena... ...porque era un día donde... ...nadie se hubiera imaginado... ...y nadie hubiera pensado ya que... ...cuando todo el mundo debe estar con su familia... ...sendados en la mesa, cenando... ...o pasándolo bien de fiesta, ¿no? ...pero bueno, los animales tampoco deciden estar el día 24 por la noche ahí... ...y por eso decidí hacerlo ese día. Eh, Cristo... ...¿cómo está Tenerife en el trato a los animales de compañía? ¿Qué diagnóstico podrías hacernos? Bueno, eh... ...a ver... ...como sociedad estamos avanzando... ...la tendencia es que la gente, bueno, pues cada vez empatice más con... ...con el mundo animal, ¿no? ...con los animales, se respete más... ...eh, a nuestras mascotas... ...pero... ...debemos... ...cambiar muchas cosas, hay leyes que hay que... ...que endurecer... ...las penas de cárcel, las multas... ...mmm... ...por suerte la sociedad... ...eh... ...cada vez está más concienciada... ...y eso es... ...es importante, vamos despacito... ...pero... ...contento con... ...con la mente positiva... ...porque creemos que... ...bueno, que estamos avanzando... ...y eso es... ...un paso muy importante... Muy bien, Cristo... ...si yo te digo Orión... ...¿tú qué me respondes? La Brigada de Rescate Animal Orión... ...es la asociación que... ...que montamos hace... ...pues... ...como ya seis, siete meses... ...a pesar de que... ...llevamos años trabajando... ...decidimos dar... ...el salto con esta asociación... ...que está dada de alta a nivel nacional... ...podemos... ...eh... ...actuar en cualquier... ...ciudad de España... ...y la verdad que estoy encantado... ...estoy encantado porque a pesar de que... ...siempre estás como solucionando problemas, ¿no? ...eh... ...que es para lo que se hizo esa asociación... ...estoy encantado porque hay un... ...un grupo magnífico de personas... ...voluntarios, todos los días nos llegan mensajes de gente que quiere... ...añadir, quiere integrar... ...esta... ...asociación, al final... ...lo que hacemos es ayudar... ...es un... ...una extensión de nuestro cuerpo... ...para poder seguir llegando a muchos casos... ...y la verdad que contento porque hemos... ...eh... ...solucionado muchos casos, ayudamos a muchas familias... ...y te digo, sobre todo gracias al equipo porque... ...obviamente... ...yo soy siempre el que da un poco la cara, ¿no? ...el que... ...al que también le atizan, vamos por así decirlo... ...pero he de decir que hay un equipo muy grande detrás... ...eh... ...de voluntarios con el que... ...debo de contar siempre porque si no sería imposible... ...es importante esto del asociacionismo, ¿verdad? ...en cualquier ámbito de la vida civil... ...así es, sí, porque al final si nos ponemos a mirar y a pensar... ...si no existieran las asociaciones, si no existieran las ONG... ...si no existieran los voluntarios que día a día... ...se levantan y hacen una pequeña cosa por un animal o por una persona... ...vamos, esto sería una... ...viviríamos en una jungla... ...directamente, pero... ...ya casi no lo es... ...es verdad, porque hay zonas que lo son, hay zonas que lo son... ...pero si es verdad que es muy importante... ...las asociaciones, el voluntariado es imprescindible... ...para mí es una clave para que la sociedad avance de manera adecuada. Cristo, ¿dónde pueden encontrarte? ...en redes sociales, en el mundo virtual y todo eso... ...a ti y a la asociación, todos los espectadores de Canal. Así es, en las redes sociales donde más activos estamos... ...a pesar de que, bueno, normalmente siempre los medios de comunicación... ...nos dan bastante visualización y eso es algo de agradecer... ...y por eso se lo agradezco también a ustedes... ...pero en redes sociales como Instagram, Facebook... ...pues, Brigada de Rescate Animal Orión o Mi Nombre Cristo Gil... ...ahí nos pueden mandar mensajes tanto de ánimo... ...para que no sean siempre problemas... ...pero la verdad que todo el que necesite nuestra ayuda... ...siempre la va a tener dentro de nuestras posibilidades... ...muchas veces... ...tardo en contestar un mensaje... ...pero es que nos llegan aproximadamente unos 200 mensajes al mes... ...entonces son muchísimos casos, ¿vale? Pero yo siempre le digo a la gente que siempre voy a contestar... ...tarde una semana, tarde dos o tarde tres... ...pero que voy a hacer lo posible por ayudarlos. Cristo, Orión se dedica... ...la Brigada Orión se dedica a rescatar y a ayudar... ...¿qué ayuda necesita Orión? Pues mira, nosotros hemos dado de alta una cuenta, ¿vale? ...en nombre de la asociación hace aproximadamente tres meses... ...la verdad que no nos podemos quejar... ...porque la gente nos ha donado dinero... ...se pueden hacer socios... ...con una cuota mínima a partir de 5 euros simplemente... ...o hacer pues donaciones puntuales en determinados momentos... ...es la parte importante. Ahora estamos llevando a cabo un proyecto que acabamos ya este mes... ...que lo estamos haciendo desde enero que se llama 12 meses, 12 refugios... ...que se convirtió en 12 meses, 17 refugios... ...porque al final ayudamos a todo el que pudimos, ¿no? ...la gente se volcó muchísimo con donaciones, con alimentos... ...productos de limpieza, material sanitario... ...esa es una parte importante... ...la otra parte es la parte económica... ...porque nosotros nos encargamos de costear todos los gastos veterinarios... ...que conlleva cualquier caso... ...y si no es por la gente sería prácticamente imposible... ...ahora mismo acabamos de pagar una factura de 640 euros a los veterinarios... ...que la verdad que se han portado con nosotros espectacularmente... ...pero obviamente ellos también tienen que cobrar... ...a pesar de que nos puedan hacer algún precio en concreto para nosotros... ...pero tienen que cobrar, ellos también tienen su vida... ...y hay que pagarlo, entonces siempre le digo a la gente... ...que para que nosotros nos podamos mantener como asociación... ...es necesario lo mínimo, un euro al mes, dos euros al mes, cinco euros... ...lo que puedas aportar será un granito que hará una montaña. Muy bien, Cristo, ya no queremos quitarte mucho más tiempo... ...volviendo al origen de este tiempo de televisión... ...que estamos compartiendo, con esta iniciativa que llevaste a cabo... ...durante la noche de Navidad, nosotros queremos saber... ...y que nos cuentes cuál es el motivo de todo esto... ...porque sabemos que claro, estamos en unas épocas... ...entiendo, igual me estoy adelantando... ...estamos en unas épocas en las que es muy común y no es un tópico... ...el que se adopten mascotas que luego, de las que luego nos deshacemos... ...van por ahí los tiros, Cristo. Así es, van por ahí los tiros, sí, al final... ...la época de Navidad es la época donde más animales se regalan, ¿no? Que lo que yo siempre digo, son regalos envenenados... ...porque a un niño que no tiene capacidad de razonamiento... ...tú no le puedes regalar una mascota... ...el responsable absoluto es el adulto. Partiendo de la base de que muchos adultos no son responsables... ...con ellos mismos, imagínense la responsabilidad que puede tener un niño... ...un hijo de esos adultos, ¿no? Entonces, así es, en Navidad se regalan muchísimas mascotas... ...ten en cuenta que se abandonan en Canarias unas 30.000, 40.000 mascotas... ...en todo el país pueden ser unas 150.000, 160.000 al año... ...y traemos de fuera unos 200.000 perros comprados... ...perros y gatos, ¿no? Es una barbaridad, es una barbaridad... ...por eso, esta época es clave para hacer este tipo de actos... ...este tipo de eventos benéficos, de proyectos... ...para concienciar, para que la gente se mentalice de una vez... ...que no hay que estar regalando mascotas por Navidad. ¿Por qué? Porque esas mascotas dentro de seis meses van a acabar... ...dentro de la jaula donde yo estuve... ...junto a los demás perros. Allí habían perros que se habían comprado en Navidad hace años... ...y ahora están dentro de una jaula durmiendo... ...día tras día, esperando a que les llegue... ...una segunda oportunidad, que para eso es para... ...lo que están hechos los refugios. Esa segunda oportunidad a veces no llega, ¿no? A veces no llega, a veces no llega... ...sede casos de animales, de perritos en este caso... ...que llevan seis años dentro del refugio... ...piénsalo, ¿eh? Seis años, día tras día... ...dentro de una jaula... ...obviamente con el cariño... ...que le transmiten los voluntarios que trabajan... ...dentro de dicho refugio... ...pero seis años y algunos incluso mueren dentro del refugio... ...porque nadie los adopta... ...y en cambio, tenemos gente comprando cachorros... ...sin sentido, porque... ...al final hasta un perro adulto ya te viene enseñado... ...ya te viene educado... ...no te rompe cosas... ...los cachorros no, tienes que enseñar... ...exactamente... ...entonces, claro, cuando la gente... ...qué pasa con los cachorros... ...que al final cuando la gente... ...se da cuenta... ...del trabajo y la responsabilidad que conlleva... ...por eso un año después están fuera de casa. El perrito ya no es gracioso, ¿verdad? Cuando el perrito destroza muebles... ...cuando el perrito... ...correcto, exactamente... ...así lo has dicho... ...cuando el perrito ya se convierte un poquito en adulto... ...empieza a morder cosas... ...ya... ...ahí ya no es el cachorrito que... ...que nosotros pensábamos que ni se movía... ...que estaba tranquilito... ...es una situación bastante complicada... ...y yo... ...siempre lo que intento con cada... ...acción que hacemos... ...es concienciar a la sociedad. Muy bien, pues... ...ahí queda este mensaje... ...Cristo, nos vemos muy pronto aquí en Canal Díaz... ...¿te parece? Por favor, cuando ustedes quieran... ...sé que... ...que estoy... ...tengo las puertas abiertas... ...porque es como casa... ...y... ...le mando un saludo a todos... ...vuestros seguidores... ...que sé que... ...que tienen mucho. Muy bien, pues hasta la próxima será. Hasta la próxima, gracias. Chao. 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 Gracias por ver el video En la isla de Tenerife son muchas las personas que se dedican a la ayuda para los distintos animales domésticos que son abandonados en refugios, en asociaciones. Todas estas personas que se mueven y trabajan en Tenerife no tendrían que hacerlo si la mayoría de las personas fuéramos responsables en el momento de adoptar a nuestras mascotas. Muy pronto nos vemos aquí en Canal 10 Televisión. Canal 10 Televisión.